Santo es el Señor, quiere dar las bienvenidas a las personas que nos están visitando en esta mañana Siéntase que está en casa, Aleluya En esta mañana vamos a seguir alabando al nombre de Cristo Vamos a entrar en la palabra, esa palabra poderosa que viene de Jesús, que salva, que sana, Aleluya En esta mañana el sermón se titula, no esperes, hazlo ahora El enemigo le gusta usar al espíritu de prostitución, proponer algo para otro día La prostitución puede destruir tu vida si permites que te controle en tus decisiones más importantes Dejar las cosas para mañana, eso puede llevarnos a muchos problemas Si Dios te está llamando ahora, no esperes para hacer esa decisión de darle tu vida a Cristo Jesús Aleluya Las personas piensan que tienen mucho tiempo para tomar decisiones sobre sus vidas Especialmente cuando se trata de las cosas espirituales La Biblia, la Biblia nos dice que el mañana no está prometido Así que no dejes para después las cosas que puedes hacer hoy Hoy Vamos a ver lo que el profeta Ananías le dijo a Pablo Y porque eso es tan importante para nosotros iglesia Acompáñame a Hechos Capítulo 22, versículo 16 Y dice de la siguiente manera En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Ahora Pues que te detiene Levántate Bautízate Lava tus pecados Invoca su nombre Está hablando Pablo Está hablando el profeta a Pablo Le está diciendo de Jesucristo Que nos levantemos Aleluya Y también le dice la iglesia Que nos levantemos para predicar Su salvación Por lo cual Cristo murió en la cruz del Calvario Hay personas hoy Que están esperando Hacer lo que Dios le ha dicho Que hagan Hay personas a las que Jesús Está llamando Al arrepentimiento A la salvación A la liberación A la libertad Pero están esperando Otro día Otro momento Para hacerlo Si Dios le ha llamado No espere Lo que puede hacer hoy No lo haga mañana El Espíritu Santo Se está diciendo hoy Que no lo hagas Que no esperes Que no dejes Que el enemigo te robe El gozo La paz La libertad Y la liberación Aleluya De la gloria al Señor Que el merece Toda honra La palabra Detienes en griego Significa Que estoy a punto Que tengo la intención De retrasar O demorar Cuando se trata De ser obediente Al Señor No desea Retrasar O esperar O pensar En ello Si no lo hace Jesús Quiere lo mejor Para ti Y siempre te guiará Por el camino Correcto Pero si esperas Podrías Perderte Lo que Dios Tiene Para ti Si hermanos Si esperamos O no lo hacemos Cuando es el momento Apropiado Dios Lo que tenía Para usted Puede darse A otra persona Que está dispuesto A ser obediente En un momento Adecuado No deje Para mañana Lo que puede hacer Hoy Aleluya Aleluya Algunas bendiciones Libertades Liberaciones Que el Señor Tiene para ti Es un momento Cronos Cronos Significa Exactamente En un momento Apropiado Esto significa Que hay un tiempo Exacto Para cuando Seen estas cosas Y se pierde El tiempo Te perderás Todo Al igual Que la comida Tiene fecha De vencimiento Si no Si no te la comes Antes de esa fecha Que dice Se vencerá En este tiempo Se va a perder Va a tener que tirarla Ya no va a servir Porque no La usó En el tiempo Apropiado En el tiempo Cronos En el tiempo Exacto No demore Cuando el Señor Le está invitando A la salvación No demore Cuando el Señor Le está diciendo Que trabaje Para el reino De Él No demore Cuando el Señor Tiene un propósito Para usted No le diga Espérame Hasta mañana No Hágalo Al instante Porque si no Puede perder Esa bendición Aleluya Al igual Que la comida Tiene la fecha Que dice Que se va a perder También alguna De las bendiciones De Dios Si te las pierdes Él se las dará A otra persona Que esté lista Para correr el riesgo Y caminar Sobre las aguas Hoy Oro para que no te pierdas Lo que Dios tiene Para ti Ananías le dice a Pablo Levántate Esta es una Pedrosa Declaración Profética Que cambiará El curso De la vida De Pablo Que cambió La vida De Pablo Cuando recibes Una declaración Profética En tu vida Cambiará El curso De tu vida Hoy Estaremos Declarando Una liberación De la unción De Dios Sobre ti Y caminarás En la liberación En la libertad En la santidad Y en la salvación La palabra La palabra Levántate En griego Significa Levantarse Entre los muertos Aparecer Que el enemigo Puede pensar Que estás muerto Espiritualmente En este momento Pero no sabes Que vamos a lanzar Una declaración Profética Sobre tu vida Para que te levantes Entre los muertos Si hermanos Cuando nosotros Andábamos en el mundo Sin Cristo En nuestras vidas Estábanos vivos Físicamente Pero espiritualmente Estábanos muertos Pero hoy Cuando usted Acepta a Cristo Como salvador Usted viene De muerto A vida Y una vida Gozosa Una vida Eterna Es la que le ofrece Jesucristo A cada uno Que aceptamos Como nuestro Salvador Aleluya Lo que una vez Estuvo muerto En tu vida Hoy volverá A la vida La relación La salud La sabiduría Y las finanzas Porque el Dios De vida Es el que va a proveer Todo esto Para cada uno De ustedes Son promesas Hay más de 9000 promesas De Génesis Estas revelaciones Que son para la iglesia Y muchas veces No vamos Si las pedimos Son nuestras En su comunicación En su oración En su adoración A Dios Pida Esas promesas Que tiene para Usted Son suyas Ese las prometió Y Dios No es hombre Para que mienta Ni hijo de hombre Para que se arrepienta Para sus promesas Aleluya Van a aparecer Bendiciones En tu vida Que no puedes Explicar Pero di que Solo Dios Puede hacer esto Porque Dios Es el que te bendice Dios es el que Te glorifica Y Dios Es el que está Contigo Cada vez Que lo necesitas Esa es una de las Promesas Del Señor Para que la Declaración Profética Tenga poder En tu vida Primero tienes Que lavar Tus pecados Tienes que Reconocer Que abrides Puertas Al enemigo Y tienes que Arrepentirte De esos Pecados Y cerrar Esas puertas Nunca serás Librado De algo Que no Reconoces Y de lo que No te arrepientes La palabra Lava en griego Significa Un lavado Completo De remoración De pecado Y su deuda El pecado Tiene un precio A pagar Tarde o temprano Tendrás que pagarlo Pero el problema Es que no puedes Pagarlo No tiene los medios Para pagarlo La única forma De pagar La deuda Es mediante La sangre De Jesús Es la única Forma De acceder La sangre Es arrepintiéndote De tus pecados Recuerda Arrepentirse Significa Cambiar La forma En que Piensas Sobre el pecado Piensa Sobre el pecado De la manera En que Dios Piensa Sobre el Y das Un giro De 180 Y te alejas De esos Pecados Te arrepientes De las drogas El alcohol La brujería La pornografía Cualquier pecado Cualquier pecado Que abra puertas Y de exceso Legar a los espíritus Demoníacos En su vida La forma En que Lavas Tus pecados Es invocando El nombre Poderoso De Jesús La biblia La biblia Nos dice Que no hay Otro nombre Sino el nombre De Jesús Para que Podemos ser Salvos Hoy Hay poder En el nombre De Jesús Poder Para sanar Librar Salvar Y librar Para hacer Lo imposible Posible Aleluya Dele la gloria Al que vive Para siempre Porque merece Toda alabanza Todo reconocimiento Aleluya Dicen Que los árboles Baten sus ramas Dándole la gloria A Jesús Y el salmo Nos compara El salmo 92 Nos compara Como palmeras En la casa De Dios Aleluya Oh santo Es su nombre Aleluya No esperes Hasta mañana Para invocar El nombre De Jesús Llámalo Hoy Tan pronto Como invoques A Jesús Él estará Allí Para librarte Para sanarte Y para ayudarte En todos tus problemas Dios les bendiga Amén Amén Hay poder En el nombre De Jesús Pónganse De pie Más Worship team Come forward Hay poder En el nombre De Jesús Hay poder En el sangre Poderoso De Jesús Y hoy En esta mañana Necesitamos Clamar Las promesas De Jesús El poder De Dios Las manifestaciones Del Espíritu Santo Y esa razón Que estamos aquí En esta mañana Queremos oír De Dios No esperes Hermanos Haga Hoy Hoy es su día Para recibir Su milagro Su milagro Su liberación Su salvación Que solamente Viene Del nombre De Jesús No hay otro Nombre Hermanos Que pueda salvar Un hombre Pero En nombre De Jesús Y esa razón Porque estamos aquí Para levantar Y glorificar En nombre De Jesús Cierra sus ojos Conmigo En esta mañana La gente Que está mirando Nosotros A través de Facebook Y YouTube Si es posible Cierra sus ojos También Vamos a entrar En la presencia De Dios En esta mañana Hermanos No hay nada Imposible Para nuestro Dios No hay nada Esa palabra No tiene razón Con Dios Imposible Él no puede decir Esa palabra Imposible Porque no hay Nada imposible Para nuestro Dios En esta mañana Si necesitas Un milagro Si necesitas Salvación Liberación Que enemigos Están atacando Su vida Y usted quiere Que el Espíritu Santo Viene a ti Y liberarte De los ataques De enemigos Vamos a orar Por cada uno De ustedes Si usted dice Pastor Yo quiero recibir Jesucristo Como mi salvador Personal Queremos orar Para usted También Si estás Mirando Nosotros A través De Facebook Y YouTube Y necesitas Un milagro Escribe la palabra Milagro En los comentarios Y vamos Y vamos a orar Y vamos a orar Y vamos a orar Queremos orar También por Javier Que está Bien enfermo Uno de nuestros Miembros Queremos orar Queremos orar Por Javier Que Dios Toque Cuerpo de él Sana a él Completamente En el nombre De Jesús Pero si estás Aquí en el santuario Usted dice Pastor Necesito Oración Necesita Liberación Salvación Yo quiero que usted Salga de su asiento Pase al frente A esta tarde Nuestro pastor Asociado Está aquí Para orar Creemos Señor En su poder Creemos En milagros Entonces pase Voy a empezar A orar Y puedes pasar Señor Gracias Por esta oportunidad Que tenemos Para estar aquí En su presencia Para liberar El captivo Señor Para sanar Los enfermos Para salvar Los perdidos Señor Estamos aquí Señor Para recibir Una palabra De ti Señor Hable a nosotros Señor Hable a su pueblo Mi Dios Habla a su pueblo Mi Dios Su pueblo Está escuchando Tu voz Aunque Que está Pasando Por tribulaciones Señor Yo sé Yo sé Que tú Estás Siempre Caminando Con nosotros Y Señor En esta mañana Yo pido Por mi hermano Javier Señor Que está Enfermo Con esta enfermedad Señor Que está Está bien Debe Ahora Señor Yo pido Señor Toque el cuerpo De mi hermano Javier Señor Sana Él Completamente Señor No me importa No me importa Señor La enfermedad Porque sabemos Señor Que tú Es más Poderoso De cualquier Enfermedad En esta tierra Tú eres El doctor De los doctores Sotoque el cuerpo De nuestro hermano Javier Señor Sánalo Completamente En el nombre De Jesús Señor Pidimos Por nuestra Hermana Darlene Señor Que está Pasando Señor Por el cáncer Señor Y yo pido Señor Que tú Quites Cada Cáncer Que está En ella Señor Ese cáncer Que está En ella En el cuerpo De ella Señor Quítalo Señor Dale La fuerza Señor Para seguir Caminando Para seguir En su fe Señor Yo pido Por Darlene Señor Ella es Su princesa Señor Y yo pido Señor Por Darlene Y Frank Sigue Sigue con Ellos Señor Dale Las fuerzas Para seguir Sana Darlene Señor Completamente De ese cáncer Quítalo De su cuerpo De sus huesos De toda parte De su cuerpo Señor Quítalo En el nombre De Señor En el nombre En el nombre YouTube Tócalo Tócalo Sánalo Señor Abre las ventanas De cielo Y mande su fuego Mi Dios Sobre ellos Mande su fuego Sobre ellos Que ellos Pueden sentir Su presencia Ahora mismo Señor Su presencia Es poderoso Su presencia Es dulce Señor Gracias Mi Dios Gracias Señor Porque servimos Un Dios Que está Escuchando Nuestras Peticiones Gracias Señor Mueve en este lugar Espíritu Santo El Espíritu Santo Quiere hablar Con nosotros En esta mañana Si hay alguien Aquí Que dice Pastor Yo tengo Una petición Ante De Dios Estoy orando Por una petición Y esa Petición Es bien fuerte Esa petición Que tú tienes Es por Alguien en su familia Estás orando Por alguien En su familia Y estás orando 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 Y estás preguntando A Dios Me estás Escuchando Dios Porque yo no veo Nada Cambiando Hace Esta mañana Preguntó A Dios Me estás Escuchando Dios Porque esa Petición Es bien Pasada En su corazón Ahora Estás orando Por esta persona Por esta persona En su familia No sé No sé si es No sé si es Alguien que está Mirando a nosotros A través de Facebook Y YouTube O es alguien Aquí en el santuario O los dos Pero si eso es Eso es Tienes una petición Ante a Dios Para su familia Y estás orando Y orando Y preguntando A Dios Me estás escuchando Dios Si vas a cambiar Dios Él o ella Va a cambiar Dios Yo no veo Nada A veces Estoy Un poquito Frustrado Porque yo no veo Un cambio Dios Es aquí Para decirte Que Él Va a Contestar Su petición Si esto Es usted Pasa Frente Queremos orar Por ti Y si estás Mirando a nosotros A través de Facebook Y YouTube Y eso Ponga la palabra Familia Escribe la palabra Familia Pero Dios Está hablando A ti Pase 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 Dios Está hablando A ti Dios Está hablando A ti Señor Señor Yo pido Por mi Hermana Díaz Señor Que quite Esa ansiedad Señor 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 Y también Y también Señor Y sus sueños Señor Cubre Sus sueños Con el sangre De Jesucristo Yo pido Por su hogar Señor Yo pido Señor Que te cubra Su hogar Con el sangre De Jesucristo No arma Formada Contra De nosotros Va a prosperar Señor Y yo pido Señor Que ella Va a tener La victoria Sobre esos Espíritus De temor Y ansiedad Y enfermidad Señor Hay un milagro En ella Señor Hay un milagro En ella Y ella Va a dar Un testimonio Como Dios Hizo Ese milagro Toca a ella Señor También Señor Pidimos Por Jocelyn Y Alexa Que Dios Le da paz A sus vidas Señor Yo pido Señor Que tu mande Ese espíritu De paz Que solamente Viene De su Espíritu Santo Ese espíritu De paz Que pasa Sobre entendimiento Todo entendimiento Señor Todo entendimiento Señor Yo pido Por paz En la vida De Jocelyn Señor Y Alexa Aleluya Señor Cada ataque De enemigo Que está tratando De destruir Esa paz Quítalo En el nombre En el nombre De Señor Quítalo Señor Sácalo Paz Viene De Dios Que ellos Pueden Buscar Más De Dios Gracias 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 Mi Dios Gracias Señor Gracias Señor Aleluya 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 Amén 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 La presencia De Dios Está aquí Hermanos Y Dios Preocupe De nosotros Y Dios Quiere que usted Sepa que Dios Sabe Todo lo que Está pasando En su vida Dios Sabe Todo Todo No importa Si es algo Chiquito O algo Grande Dios Sabe No cree En la mentira Del diablo Que Dios No sabe Lo que Está pasando En su vida Dios Sabe Todo Y esa 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 Para levantar En nombre De Dios También Porque Dios Está caminando Con nosotros El Espíritu Santo Está aquí Creemos En las Manifestaciones Del Espíritu Santo En esta iglesia Esa 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 La libertad Aquí Hay libertad hermanos, y donde está libertad el Espíritu de Dios está ahí hay libertad aquí, en el nombre del Señor amén, da un aplauso fuerte más a Dios en esta mañana que bueno que cada uno de ustedes está aquí con nosotros aquí en el santuario también la gente que está mirando a nosotros a través de Facebook y Youtube gracias, gracias, gracias por estar aquí con nosotros cada jueves tenemos el estudio bíblico en Zoom si tienes una pregunta como entrar en esta aplicación habla con nuestro pastor asociado o a mí también, puede explicar como entrar en el programa de Zoom, es en español estudio bíblico, también viernes, aquí en la iglesia tenemos el estudio bíblico en vivo en persona aquí en la iglesia que se llama Tribu a las 7 de la tarde tenemos cada viernes y domingo tenemos servicio a las 9.45 en español gracias por estar aquí que Dios te cuide que Dios te guarde en el nombre del Señor están despedidos amén